La desescalada, es decir, tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas en nuestro país y los edificios oficiales visitados, el Gobierno declarará el luto oficial. Y del mismo modo, en cuanto la integridad del país culmine la desescalada y estemos todos en la nueva normalidad, en consecuencia acceda a esa nueva normalidad y se den las condiciones de salud pública, se celebrará un homenaje público a las víctimas de la epidemia en el que el Gobierno trabaja desde hace semanas Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y darles las gracias a todos ustedes una vez más por formar parte de la resistencia de ese grupo de valientes, de ciudadanos anónimos que ha decidido no rendirse ante la infamia de este Gobierno. Ahí le tenemos a Pedro Sánchez, después de que hayan muerto más de 50.000 personas, de verdad, después de prácticamente dos meses, ahora dice que va a hacer un gran funeral en honor a todas las víctimas del coronavirus, muchas de ellas que han muerto por la desgraciada gestión que ha hecho este Gobierno. Y además, pues dice que va a poner las banderas a media hasta. Ese es Falconetti, amigos. Ese es el presidente del Gobierno de España. Una persona que no tiene en cuenta ni a los muertos, ni a las víctimas, ni a los familiares, ni tampoco la dignidad. Hoy os tenemos un programón que no podéis perder, amigos, por una sencilla razón, porque vamos a darles una exclusiva que no se tienen que mover ustedes de la televisión. Tenemos las pruebas, tenemos las pruebas de cuándo llegó el coronavirus a España. Y no fue cuando dijo el Gobierno de España, ni tampoco como adelantó Fernando Simón. Estamos hablando que el coronavirus, atención, amigos, estaba ya circulando por España en noviembre. Y además, hoy, programa especial. Donald Trump tiene el informe, vas a publicar el informe, donde dice que el Partido Comunista Chino creó el virus de Wuhan en sus laboratorios. Esto se empieza a complicar para los comunistas, porque el virus del Partido Comunista Chino, amigos, está haciendo estragos. Y, sobre todo, hoy averiguaremos cómo se pueden hacer virus para que afecten a unas razas y a otras no. Atención a esto, amigos, porque el desarrollo de los virus es algo espectacular. Y para hablar de todas estas cosas, pues, cómo no, tenemos a los mejores. Y hoy estará con nosotros Carlos Cuesta, que nos va a hablar de ese recurso de voz contra el Estado de la Dharma ante el Constitucional. También tendremos a nuestro biólogo de cabecera, a don Fernando López Mirones. Ahí tenemos a nuestro hombre viral, a don Pablo Victoria. Cómo no, también José Luis Escobar, nuestro querido abogado José Luis Escobar. Don Roberto Centeno, que le va a armar hoy directamente. Y, cómo no, amigos, pues, en primer lugar, déjenme dar las gracias a todas aquellas personas que están colaborando en estos momentos tan difíciles con la cadena, con los programas, los intocables, con el Mundo al Rojo y con España a cuestas. Personas como Ramón Morera, Diego María, Jorge Gálvez, Luis Fernández, la familia Piñero, Emilio Moreno, Irene Bueno, José Gómez, Fidel Puits, Antonio Catalán, Doménet, Andrés Julián, Lau Vanessa y Oteiza Juan. Y muchísimos más amigos que están colaborando con nosotros. Les damos las gracias de todo corazón por apostar, por apostar por esta cadena. Y, además, les voy a adelantar una cosa. Para que ustedes crean que se necesita esta televisión, les digo que en breve les vamos a dar la oportunidad a todos ustedes para que ustedes formen parte de esta cadena. Y para que la cadena no dependa nunca ni de ningún grupo político, ni de ninguna casta política, ni de ningún interés espurio. Y, en breve, le iremos adelantando más datos. Y les recordamos dónde nos pueden ver, amigos, porque nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57, en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, también en la 8 Zaragoza. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es, en redes sociales, en Twitter, arroba el mundo al rojo, hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, donde se están batiendo todos los récords. Y tenemos que dar las gracias a todos los amigos que nos ven y a nuestra moderadora, Mari Carmen. Nos pueden ver en Distrito TV. Ahí tienen el canal. Pueden ver todos los programas de la cadena allí, en Distrito TV, cuando ustedes quieran y donde quieran. Y también nos pueden mandar sus video denuncias o sus denuncias en el teléfono de WhatsApp, en el 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que hemos visto esta semana es algo inexplicable. ¿Qué le ha pasado a Inés Arrimada? Y aquí lo digo de corazón. Me parecía una gran política, una mujer política muy importante, que parecía que iba a dar dos de pecho. Pero, amigos, ¿por qué se ha puesto al lado de Falconetti para probar un estado de alarma innecesario? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué Arrimadas? Tenemos que estar confinados y no podemos movernos cuando en la realidad ya están miles y miles de personas en la calle todos los días. ¿Por qué? ¿Qué intereses espurios esconde Arrimadas para apoyar a Falconetti? Y la pregunta que todo el mundo tiene que saber. ¿Acaso han negociado los gobiernos de Madrid y Andalucía con el Partido Socialista a cambio de ayudar a Falconetti y a su infamia? ¿Has hecho eso, Arrimadas? ¿Por qué no se entiende que apoyes a un gobierno que ha demostrado que es un gobierno de tuercebotas, de inútiles, de insensatos, que han llevado a España a la ruina económica, que han provocado con su mala gestión, con su mala previsión, que muera más de 50.000 personas y otras tantas que den consecuelas por este coronavirus de por vida? ¿Por qué no se entiende que la economía sea un auténtico erial? ¿A esta persona que encima está apoyada por los enemigos de la ETA, por los amigos de la ETA, por los golpistas, por los sediciosos y por los racistas? ¿Le coges y ahora le das tu apoyo y le salvas para que se acabe ya este estado de alarma que no tiene ningún sentido, amigos? ¿Que lo está utilizando Falconetti el estado de alarma para meternos esos decretos que no tienen nada que ver con la urgencia sanitaria, como meter a iglesias en el CNI sin ningún tipo de control, como darles grandes subvenciones a los grupos, a los progres de la cultura? ¿O darles amigos miles de subvenciones y meter a más pañaguados en el gobierno? ¿Qué tiene que ver el estado de alarma con todas estas cosas, señoras rimadas? Es increíble, cuando todos teníamos que estar unidos, cuando todos los demócratas, todos los patriotas teníamos que estar unidos, todos a una contra la infamia, llega siempre alguien, y esto pasa siempre en la historia de España, y se vende al lado enemigo, increíble. Y un pleno para probar el estado de alarma que vimos a un señor casado, excepcional, un discurso increíble, pero amigos, increíblemente también, después de estar espectacular, coge y la lía, absteniéndose. Señor casado, aquí no hay que abstenerse, aquí hay que quitarle, oponerse ya de una vez por todas, a las prerrogativas que está utilizando Falconetti, que se está convirtiendo en un rey de suelo, en un tirano bananero, utilizando el estado de alarma para manipular todos los datos, para no dar explicaciones, para estar gobernando y vulnerando derechos fundamentales, como ha denunciado vos ante el Tribunal Constitucional. No se puede permitir, aquí hay leyes, la jurisdicción española permite gestionar esta pandemia con otro tipo de leyes, y no con estado de alarma, porque esto, más que un estado de alarma, es un estado de excepción, y esto es lo que le gusta a los socialistas y a los comunistas, estar en un continuo estado de excepción para manipular y, sobre todo, para utilizar los medios de comunicación e intentar bloquear esta matanza, esta matanza que, cuando hablemos de ella sobre el libro de historia, a nuestros nietos y a nuestros hijos se les abrirán las venas, porque es una auténtica vergüenza, como ha muerto nuestra gente de forma miserable, en los hospitales, sin sus familiares, sin sus seres queridos, y todo, porque a este señor, a este tal Falconetti de todas las Españas, le preocupaba más una maldita manifestación feminazi, que defender las vidas de los españoles. Y, para colmo, tenemos al virus de Fernando Simón, sí, a ese que tiene cara de virus, que no se enteraba de nada, era a Fernando Simón, amigo, le pagábamos para que nos previniera de una pandemia, y ahora ya tenemos, y ahora ya sabemos que el coronavirus estaba en noviembre en España, estaba en noviembre, mientras estos aporubas, Falconeetti, mientras en noviembre ya estaba aquí el coronavirus, tú, de profanador, sacando los restos de Franco de la Cruz de los Caídos. Un auténtico escándalo, un gobierno de torcebotas, de inútiles y de presentables, impresentables, que encima, amigos, quieren coartarnos todas nuestras libertades. Es algo increíble, que no lo hemos visto en ninguna democracia occidental, pero está pasando. Venezuela, lo que se vivió en Venezuela, se estaba viviendo en España a toda velocidad. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad de España, si ya hemos hecho un adelanto, amigos, la noticia que hace estremeter a todos los patriotas, y sobre todo al centro derecha, porque acaba de pedir una de las piezas, no la más importante, pero una pieza dentro del grupo, y estamos hablando, concretamente, de Ciudadanos. Y tenemos que leer este artículo de Hispanidad. Arrimadas entrega Ciudadanos a Sánchez a cambio de la Comunidad de Madrid y de su supervivencia. Pedro Sánchez ha conseguido una nueva prórroga del estado de alarma, del 9 al 24 de mayo, y la ha conseguido con el apoyo de Ciudadanos y del PNV, porque la política sigue haciendo extraños compañeros de cama. Para Inés Arrimadas, que abandona su confinamiento y en el avanzado estado de gestación, ha acudido al Congreso y ha aprobado este nuevo estado de alarma. Naturalmente, el precio de Arrimadas a esta entrega de Ciudadanos al PSOE es la presidencia de la Comunidad de Madrid, para Ignacio Aguado. Eso saldría de una moción de censura en la que el PSOE, Ciudadanos y su socio Podemos suman mayoría absoluta. En Moncloa aseguran que se trata de un plan B, que además tiene otra ventaja. Si un gobierno frente populista pacta con un grupo como Ciudadanos, la derecha ultralaica, pero eso sí, muy nacional, el PP quedaría reducido a un grupo de ultraderecha intercambiable con vos. En cualquier caso, dividiría a la derecha. Atención al golpe de mano que puede estar dando Falconetti, porque este no sabrá, no sabrá gestionar el país, no sabrá hacer nada en condiciones, pero luego hacer política y comprar voluntades lo sabe hacer. Y lamentable la actitud de Ciudadanos y Arrimadas, porque no creo que ninguna persona que haya votado Ciudadanos, ninguna, quiera que ahora el señor Aguado haga una moción de censura a la señora Ayuso y que le hagan también una moción de censura al presidente de Andalucía para quedarse con esas dos comunidades. Pero si eso pasa, pasaremos a un nuevo grado de infamia, de infamia moral y de falta de principios, porque, señora Arrimadas, estamos en una situación clave para España, crítica, la más difícil de la historia, y usted se está poniendo al lado de los malos para que esa situación crítica se vuelva dramática, trágica para el conjunto de los españoles. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque ahí te vamos a hablar de Simón, que se niega a dar el nombre de los 11 técnicos que deciden cuándo cambia cada autonomía de fase. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente, cada uno de ellos, con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos, 11 personas, 12, trabajando con las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente. Increíble este hombre. O sea, no se puede ser una persona tan casquiana como este señor. Sería de risa, si no fuera porque están muriendo miles y miles de personas, que diga que no nos va a dar los nombres de los técnicos que vamos a poner todos nosotros nuestras vidas en sus manos. Porque a ver si van a sufrir críticas. Pues claro, si lo hacen mal, claro que tienen que sufrir críticas. No, no, oiga, que usted pague la declaración de la renta, pague el IVA, pague lo que quiera, pero usted no tiene derecho a saber el nombre de las personas en las cuales se están poniendo la vida de 46 millones de españoles. No, pero esta gente, ¿de dónde? ¿De qué es cercolero ha salido? ¿De qué escombrera? Es que, qué panda, qué panda de elementos, de chiquilicuatres, amigos. Es que es increíble. Que no va a dar los nombres. Pues tienes que dar los nombres. Porque esos expertos, tenemos que ver si son expertos de verdad, por ejemplo, como tú, que no se sabe de dónde has salido, o si son personas en condiciones. Porque ahora viene el momento clave de la desescalada y estamos poniendo nuestras vidas en sus manos. ¿Lo vamos a tener escondidos? ¿Para que metas a cuatro enchufados, amiguetes tuyos, y nadie diga nada? Bueno, esto es el colmo, amigos. Vamos a seguir con este personaje siniestro políticamente hablando, porque, este hombre ya, aparte de ser un inecto, un inútil, pues miente cada vez que habla. Y ahora nos dice que los 5.000 muertos que no cuentan en el mes de abril son porque son 5.000 muertos por accidente de tráfico. Cuando, amigos, cuando ha habido solo 30 muertos por accidente de tráfico mortales en abril. Pero este ya se ha metido en el rol del Partido Socialista. Vamos a mentir más que hablar. Vamos a contar mentiras al pueblo español. Vamos a tomar a todos por idiotas. Vamos a escucharle. Son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Sí que es cierto que ahora mismo sabemos que tenemos 26.070 muertos a día de hoy por coronavirus. Pero en España sabemos que se muere mucha gente por otras causas y esos 5.000, menos de 5.000 de diferencia que hay, se pueden explicar por muchas razones. No sabemos realmente esa mortalidad general cuando se desglose por causas cuántos serán directamente achacables al coronavirus y cuántos no. Sí que sabemos que tenemos 26.000 fallecidos por coronavirus. Las cifras son perfectamente coherentes, perfectamente compatibles las unas con las otras. Todo perfectamente coherente, todo perfectamente compatible, pero si este hombre no sabe ni sumar ni restar. Si es que ahora que han muerto, sus cifras han muerto 5.000 personas por accidente de tráfico. No, hombre, diga usted ya la verdad, que las familias de los muertos y los muertos se merecen un respeto y no tener un personaje como usted ahí, representando a otro peor que está por encima de usted, que le ha puesto ahí, ya está bien. Que salga alguien con un mínimo de decencia y que quiten a esta basura de técnico que no solo está mintiendo. Es que si mintiera, pero acertara algo de lo que dice, pero es que encima no acierta ninguna. Vamos a seguir, amigos, porque esta noticia es escalofriante. Atención, muy importante. Sanidad da por hecho que se producirá rebrotes de coronavirus y advierte sobre una segunda onda en otoño. Sanidad cuenta con rebrotes de la pandemia del coronavirus en las próximas semanas o meses. Los da por hecho, aunque no los vincula al desconfinamiento ni a la flexibilidad del movimiento social. En palabras de Fernando Simón, la prioridad es que esos rebrotes sean controlados y minimizados y para eso es necesario localizar los focos de posibles repuntes de infección. Simón ha explicado también que los cambios en las conductas sociales durante el desconfinamiento serán claves a la hora de reducir los contagios. La flexibilización de la movilidad y la mayor presencia de personas en la calle no tiene que ser proporcional a un aumento de casos de coronavirus. Ha defendido el jefe del Comité de Expertos de Sanidad. Ahora resulta Fernando Simón que los virus tienen patitas o tienen alas. Fernando Simón los virus se van de un lado de otro en un huéspede y ese huéspede son personas. Si tú sacas las personas de las calles sin ningún control como lo has sacado sin haber hecho test sin ninguna medida sin una foto fija de lo que está pasando aquí en España pues ¿qué es lo que pasa Fernando Simón? Pues seguramente cae un rebrote y no es por como actúe la gente si es que es de sentido común. Si sacas a la gente se empieza a movilizar sin haber hecho los deberes durante estos dos meses pues claro que va a haber un rebrote y lo peor de todo que ese rebrote puede ser la puntilla para nuestra economía que parece que la queréis destruir para que el Estado bolivariano el Estado procomunista que queréis implantar vaya lo máximo posible y que haya más pobres en España y que cada vez más personas dependan de las paguitas que queréis darles para luego manipularles como borregos. Vamos a seguir amigos porque tenemos más noticias sobre este tema y sobre todo la noticia del sindicato de enfermería que desmiente a sanidad no se ha hecho test ni a la mitad de los sanitarios vamos a escuchar Hasta el lunes pasado no se habían hecho test masivos a profesionales en la Comunidad de Madrid se hacían test solo si tenías síntomas y en algunos casos determinados síntomas si eran síntomas leves te decían que seguías trabajando con una mascarilla quirúrgica y bueno que tuvieras cuidado pues no te hacían el test a partir del lunes pasado se empezaron a hacer unos test que son unos test de anticuerpos para ver una de dos o si estás en fase aguda de la infección o si ya la has pasado pero son test de anticuerpos rápidos que tienen una sensibilidad y una especificidad más bien bajas y que no son del todo fiables es decir como método diagnóstico único no sirve y no se están aplicando de una forma homogénea en toda la Comunidad de Madrid hay cinco centros en los que se está haciendo un estudio piloto en el que se está haciendo serología para hacer estudios de anticuerpos en sangre venosa es decir una muestra que se manda al laboratorio y se analiza al laboratorio que según muchos microbiólogos es mucho más fiable que el test rápido de anticuerpos el test rápido de anticuerpos bueno pues puede estar sirviendo para pensar que estamos haciendo test a todos los profesionales pero no sabemos si los resultados van a ser concluyentes o no por lo que lo que necesitamos son test de anticuerpos habrá un rebrote y será por culpa de todos los españoles porque esto es lo que busca el Partido Socialista echarle la culpa a alguien si no es a la derecha a los españoles acuérdense de lo que les digo mientras tanto España es el país con más muertos con más sanitarios muertos de todo el mundo con más sanitarios infectados de todo el mundo y todavía están contentos y hay que dar las gracias a Falconetti y a este Fernando Simón por esa gestión mediocre e infame que han hecho de la gestión todavía siguen nuestros sanitarios nuestros guerreros sin los medios adecuados para luchar contra el coronavirus y ha pasado casi dos meses ya del estado de alarma del famoso 15 de marzo casi dos meses y no se ha hecho absolutamente nada la única medida de Sánchez es meternos en casa y arruinar la economía ¿qué conclusión saca uno? pues que nos quieren llevar amigos nos quieren llevar como sea a Venezuela ¿qué le deberá ¿qué le deberá Sánchez a la vicernarco y a Maduro? ¿qué le deberá? a lo mejor le debe a estos personajes siniestros haber ganado las primarias a lo mejor el dinero que vino la vicernarco era un pago para eso a lo mejor solo digo ahí lo dejo para todos ustedes vamos a seguir amigos porque si algo está aprovechando este gobierno socialcomunista es para llevárselo o sus amigos se lo están llevando crudo a la hora de comprar mascarillas etcétera batas esta gente se lo lleva crudísimo si algo cuesta un euro imagínense ellos lo compran por 26 ¿qué pasa? que ¿dónde se queda ese dinero? en esas empresas que están saliendo de la nada supuestamente de amiguetes o amigos que se lo están aprovechando están aprovechando la muerte y la miseria que está viviendo España para ganar dinero y eso amigos no tiene nombre y a continuación creo que vean este vídeo porque Sanidad pagó 22 euros por cada bata china cuando las españolas están o cuestan 0,2 20 céntimos ¿cómo esto es posible? pues escuchen las empresas españolas venden las batas a precios desde los 0,27 a los 1,86 euros las compradas en China han costado entre 15,58 y 22,07 euros con una diferencia de 4 días en ingesa compró batas de China a un precio de casi 8 veces más se desconoce si hubo intermedios en la compra en el caso del gel se pagó el litro en China a 7 euros más que en España en el primer caso el litro se pagó a 3,058 euros y en el segundo a 10,832 euros pues ahí ahí lo estamos viendo amigos increíble increíble lo que estamos viendo en estos instantes como las empresas de Zaras Patroso se están aprovechando este brote esta pandemia donde estamos yendo miles y miles de españoles para llevárselo crudo y para esto quiere el estado de alarma el señor Sánchez para seguir utilizando los fondos del estado que pagamos todos los españoles para estas compras y que haya gente que se haga rica a costa de nuestro sufrimiento y de nuestras muertes y de nuestros impuestos para eso señora Rimada queremos el estado de alarma para que no haya ningún control de esos fondos amigos en breve les daremos noticias pero esto no tiene que quedar así y todas esas empresas que están comprando con sobreprecio de forma descarada habrá que ir a por ellas a por ellas por esa compra fraudulenta y también contra los políticos que han hecho esa adjudicación de esos contratos porque la mayoría de ellos han sido sin publicidad y a dedo como que 22 euros por una bata que vale 20 céntimos pero donde se ha visto donde se ha visto esto y todavía llega con la cara dura con esa voz de bobalicón y nos viene Falconetti y casi hay que darle las gracias no Falconetti yo no te doy las gracias tú no te doy las gracias ni los españoles te damos las gracias por nada porque es un desastre de gestión lo que has hecho quiero que vean esta noticia atención el coronavirus está en España hasta septiembre aunque no haya rebrote ahí lo tenemos esto amigos es muy importante esta noticia del coronavirus ¿por qué? porque estamos hablando que el coronavirus pasará el verano en España incluso aunque no hubiera rebrotes si se mantuviera el ritmo de descenso de la enfermedad el último contagio ocurriría a principios de septiembre según el estudio de la Universidad de Singapur realizado en una veintena de países de todo el mundo el modelo estadístico elaborado por la universidad en actualización diaria con las nuevas cifras de contagios hace una predicción con los datos actuales sin tener en cuenta los cambios de la desescalada tampoco asumen el posible rebrote que según los expertos se podría producir en otoño el último contagio en España con estos supuestos ocurriría atención el 9 de septiembre del 2020 si no hubiera rebrotes según esta predicción realizada con los datos hasta el 2 de mayo a finales de mayo el 99% de los casos estaría ya inactivos en España según el estudio en este escenario ideal donde la repertura no tiene efectos sobre la tendencia del descenso atención amigos atención lo que nos están diciendo que si no hay rebrote el 9 de septiembre se acabaría con el coronavirus pero nos están diciendo que va a haber rebrote y están sacando a la gente en procesión todos los días para que haya rebrote no se han hecho los test no se están tomando ninguna medida pues yo no sé ustedes que son muy inteligentes si el 9 de septiembre se acababa con el coronavirus sin rebrote imagínense si hay rebrote cuando acabamos con el coronavirus esto es para hacerse bueno para hacerle uno temblar en definitiva y vamos vamos con la noticia que nos habla de lo que está haciendo Sánchez y su estado de alarma Sánchez da 76 millones al sector cultural más del doble del asignado a investigación del COVID-19 el gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar un decreto destinado a apoyar y defender el sector cultural ante la pandemia del coronavirus su dotación presupuestaria 76 millones de euros unas semanas antes el mismo gobierno aprobó destinar fondos para la investigación frente al COVID-19 su dotación una línea de cerca de 30 millones de euros es decir más del doble para el cine o el teatro que para investigar la enfermedad que destroza España esto es una vergüenza amigos para pagar a todos los chiquilicuatres de la cultura a todos estos pañaguaos que viven a costa de nuestros impuestos pero todos además son ultracomunistas los barrenes etcétera 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 qué vergüenza qué vergüenza para eso quieres el estado de alarma Falconetti para aprobar este dinero para eso queremos el estado de alarma señoras rimadas pero bueno y mientras tanto también tenemos que tener en cuenta este estado de alarma porque amigos el gobierno permite el empadrenamiento al aire libre en bancos en portales o en viviendas atención esto permite que los sin techos y los ocupas de viviendas ajenas puedan darse de alta donde habiten con el fin de poder acceder a las ayudas del COVID-19 incluyendo la renta mínima esto es lo que está pasando amigos y esto es muy importante porque al parecer ya se dio en Venezuela que iban empadronando a los sin techo a los ocupas y luego los puedes ir empadronando en pueblos y en sitios determinados y lo moviendo según al antojo de cada uno y saben lo que tienen que tener que certificado que los servicios sociales que por cierto son divisiones acorazadas de comunistas y socialistas les den el visto bueno para hablar de este tema tenemos a nuestro abogado de cabecera a don José Luis Escobar buenas noches don José Luis ¿cómo está usted? Hola buenas noches muy bien gracias encantado de estar don José Luis en primer lugar preguntarle ¿cómo va esa querella colectiva contra don Fernando Simón? porque los españoles tenemos ganas de ver a este señor viéndole pagar por todas las que nos está haciendo bueno me consta que está estamos avanzando en cuanto a la recolección de pruebas de testimonios y también estamos adjuntando documentación sobre personas que han sufrido o bien una pérdida de un familiar o bien algún tipo de lesión debido a esta pandemia el juzgado ha dicho que hasta que no se termine el estado de alarma no va a proveer pero no obstante tenemos conocimiento de que hay otros juzgados que sí que se están moviendo y de alguna manera sabemos que se está avanzando en estas investigaciones va a ser un proceso lento pero va a ser un proceso también bastante seguro pero es decir que las investigaciones van a tener lugar con sus interrogatorios con la presentación de pruebas etcétera y el acopio de pruebas que se están haciendo o que estamos almacenando pues sugiere que va a ser un procedimiento bastante interesante en cuanto a las pruebas que tienen en contra los equipos médicos o técnicos que han estado asesorando a los políticos es más ya empiezan a salir pruebas de que los técnicos sí habían asesorado a los políticos y estos no reaccionaron lo ocultaron de otra manera que esto ya se verá a lo largo del procedimiento don José Luis hay un ruido con los papeles no muevan los papeles porque se meten en sonido don José Luis le quería preguntar por este nuevo decreto del gobierno de España que permite el empadernamiento al aire libre en bancos en portales o viviendas te los ocupas esto que ¿cómo se entiende esta aberración jurídica? es algo absurdo porque son unas instrucciones que se dan al ayuntamiento por parte del Instituto de Estadística a los ayuntamientos españoles en el cual se les dice que hay que empadronar a aquellos que se declaren viviendo o pernoctando o que acudan con asiduidad a domicilios ficticios ¿qué es un domicilio ficticio? eso es un concepto jurídico de nueva creación un domicilio es un domicilio donde se le puede encontrar a uno pero un domicilio ficticio significa que es un domicilio que no existe que está en la imaginación de las pretendentes bien esto está claro que es una orden absurda o sea que es una resolución absurda no se puede domiciliar a nadie en un domicilio ficticio o en un domicilio que no tenga techo también lo hacen para tener empadronados a los ocupas esto la única la única explicación que existe factible es una manipulación de los resultados electorales es decir otorgar ayudas allí donde donde se necesiten votos allí acudirán los ayuntamientos donde se necesiten votos en las zonas electorales en los distritos electorales donde se necesiten votos allí acudirán la gente necesitada de esas ayudas se empadronarán y podrán digamos inclinar la balanza de las votaciones a uno u otro lado que fue lo que hizo Chávez pero con mucho éxito pues ahí queda su opinión don José Luis Escobar en breve la semana que viene le tendremos aquí y le tendremos con una gran novedad don José Luis Escobar cuídese usted mucho y mucho ánimo con esa querella contra Fernando Simón un fuerte abrazo muchas gracias un fuerte abrazo a ti y amigos nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan no se vayan porque le vamos a contar el informe que tenemos el informe de los científicos chinos atención que dice que el coronavirus se hizo en el laboratorio de Wuhan y no es un virus natural como la milonga que nos están contando toda esa información basura proveniente del partido comunista chino y tenemos también amigos la prueba la prueba Fernando Simón Falconetti tenemos la prueba de que el coronavirus estaba en España de este noviembre no se lo pierdan amigos nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!